Hoy, como ven, en el episodio pasado retocamos varias cosas de la casa Y una cosita nueva, creo que ya lo notaron, es que cambié de texture pack Y bueno, el otro era de hecho por 8, este creo que también Sin embargo, lo chido es que este pues se ve mejor Se ve más sencillo, pero como siento como que se ve mejor el juego Entonces, pues decidí quedarme con este texture pack Que con el otro, porque al parecer se ve mejor Si se fijan, no he hecho muchas cosas después de, eh, de mi no olvido pasado Solo, bueno, no, la verdad no he hecho nada detrás de cámaras Y bueno, eh, creo que hoy tengo en mente despejar un poco el área y agrandar los cultivos Porque también es, eh, lo de los, el tema de los cultivos Eh, cuando lo hice, no se vio, pues porque se perdió la grabación Y pues quisiera dejarlos chidos y acá aplanar un poco, quitar varios árboles Para poder agrandar las raciones más grandes de comida Bueno, por ahora empezaré a quitar varios árboles Ok chicos, ya he picado gran parte de los árboles Bueno, talado Ya he talado gran parte de los árboles Como ven y conseguí unos 3 stacks y 15 de madera La verdad me dio mucho Pero también hay que tener en cuenta que estos árboles, pues al ser tan grandes Te dan mucha madera Bueno, eh, creo que tendría que ir a la casa por, más, por tierra para Sí, por tierra y una asada para hacer, para aplanar esto También creo que otra pala porque esta acá ya lleva media vida Eh, otra pala para quitar parte de ahí La tierra para ponerla aquí que quede todo más planito Y una asada Bueno, voy a traer los materiales Ok chicos, ya, ay no Ya he hecho las cosas suficientes Como ven, aquí tengo una pala de hierro Y dos de piedra Y dos asadas Y ya traje aquí unos materiales de sobra Por si se me llegan a acabar Bueno, voy a empezar a Oh no, se me olvidaron los bloques Voy a ir por ellos Acá están los bloques Y creería, bueno, pensaría que ahorita voy a dormir porque ya se está haciendo de noche Y no quiero que me aparezca un creeper y me mate porque tengo 7 niveles de experiencia Y he morido unas cuantas veces detrás de cámaras No he grabado los clips, perdón, pero ya he morido y pues no, está chido morir No está chido porque pierdo experiencia La verdad por ahora no sirve de mucho Porque no tengo para hacerme mis encantamientos Bueno, no me alcanza Ya tengo los dos diamantes Pero me faltaría un pico de diamante para conseguir la obsidiana Y conseguir un libro Que eso sí está fácil Pero pues ocupo más diamantes Por eso es que todavía no me la hago Y todavía no encanto mi armadura ni nada Bueno, yo creo que voy a empezar a quitar un poco de esta hierba Para que sea más fácil y no se pongan los bloques donde no quieran Así Y ya Ahora, bueno, creo que estaría bien empezar de acá Desde la esquina Y empezar a poner aquí tierra Ok chicos, como ven ya he puesto los bloques donde iban La verdad he aplanado una gran área Y con los mismos bloques de aquí Me alcanzó para tapar lo que me faltaba Eso está bien Ya no tuve que ir a la casa Aunque aquí está cerca Pero también me ahorré el tiempo de ir y venir Bueno Voy a... Este cultivo lo quiero mover un poquito más para allá Porque quiero que quede uno de lejos O sea que el cultivo esté aquí Y acá está un bloque de lejos Porque si se fijan acá está dos Y acá está uno Y como que se ve medio feo Voy a mover este para acá Y este para acá Y ahorita ya les enseño Lo de los cultivos De cómo los voy a poner allá ¿Qué pasa? Chicos, cosas nuevas Vinieron unos Villagers, bueno creo que aparecieron Aquí en la casa Y todavía no los quiero matar Porque quiero que se haga de día Por si llega un creeper y explota los cultivos Mejor los mato de día Y así no interfiere nada No sé Creo que aparecieron allá De la nada Mientras estaba tranquilito con mis cultivos Voy a tratar De que se hagan más para acá Porque no quiero que los pisen Caminen para acá Ok, creo que ahorita Me voy a tomar una cubeta de leche Porque como tengo unos aldeanos Encerrados por allá Y entonces cuando me acerque allá Va a venir una Una ataque de estos No me acuerdo como se llamaba Y entonces pues se van a dificultar Las cosas Porque no tengo una buena Una buena armadura Si se fijan ya está muy gastada Ahorita yo creo que Ya que se me rompa Voy a craftear otra Pero no quiero que lleguen Que llegue Un ataque de estos Porque pues si estoy así Tengo mis aldeanos bien encerrados Y podía dejar solo uno en un hoyo Pero no quiero Entonces ahorita voy a buscar Una Una cubeta de leche Para hacer eso que les digo Y ya no tener esto Aunque me serviría para tener Trades más baratos Cuando la gane Pero no pienso No, ahorita no estoy en condiciones de pelea Por eso mejor Me gustaría ahorita buscar una vaca Y Y tomar una cubeta de leche Para quitarme Esto De mal prestigio No, presagio Perdón No sé cuánto dura Creo que Dura Dura un tiempo Y luego se te quita Pero creo que sí dura Como un Más Poco más de una hora Así que mejor Mejor voy por una cubeta De Leche Con una vaca Con una vaca ¡Gracias! 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 Ok chicos, ya he terminado de mover los cultivos a donde los quería Me gustaría separar que acá vayan patatas y acá vayan trigo Pero como todavía no tengo muchas patatas como para cubrir todo esto Voy a dejar también acá en estos espacios libres trigo para que también crezca y pues no se pause tanto la producción Si se fijan con quitar los cultivos de acá y los de acá He conseguido algo como poco más de dos stacks de trigo Y unos que serán poco más de cuatro stacks de semillas Ahorita voy a ir a guardar un poco, ordenar un poco mis cosas también para guardar cosas en el cofre Aparte que los cofres se llenaron mucho de madera y quiero crear un cofre específico para la madera Pero antes me gustaría empezar a construir los cultivos Bueno, creo que esto lo voy a separar por un piso así de estos Entonces vamos a poner esto aquí para que se separen Y ya se me rompió la pala Si ven ya se me rompió la de hierro y la de piedra Pero bueno, lo bueno es que me traje dos de piedra y la de hierro ahí un poco gastada Voy a acá poner este suelo Y vamos a contar acá Es uno Esto no se cuenta Uno, dos, tres, cuatro El quinto bloque Se pone agua Esto no sé si lo quieran tomar ustedes como un tutorial Si la verdad esto de los cultivos es muy fácil Y la mayoría de la gente creo que ya conoce este truco Que es poner un bloque con agua aquí Y poner cuatro de tierra arada Porque es lo que alcanza a humedecer el agua Lo hacemos de este lado De este lado Así De este lado también Y juntamos esto de acá A la otra esquina De aquí A acá De aquí A acá Y de aquí A acá Y ya Ahora a estas partes que quedaron sin arar También las Las haramos Porque debe de ser Igual que haya Pero acá así son las medidas Para no Para que se lo sepan de memoria Y no se Tarden tanto Ok Ya tenemos El cuadrado aquí Ahora También tendremos que hacer otro por acá Pero antes de todo Vamos a hacer Los caminitos Acá He pensado en juntar todos los cultivos Así sin caminos Pero Pues esto es más fácil Para no llegar y pisarlos Y dividir la La producción Por ejemplo Acá podrían ser zanahorias Patatas Y trigo Y acá Podrían ser remolachas Ya luego también Podría ir agrandándolo Y acá Ponemos Un área de cultivo Por allá Otra por allá Y otra por allá Y ya se suena grande Pero por ahora Creo que estamos bien de comida Ay no lo quité Y como estamos bien de comida No me favorece tenerlo así La verdad Por ahora Siento que son unos cultivos grandes Pero la verdad Quiero tener Quiero tener comida Para estar bien alimentado Por Ah ¿Por qué? No Bien alimentado Por mucho tiempo Aparte que son muy eficientes Estas formas de cultivar Hacemos El suelo Para acá Así ¿Por qué? y dormimos porque ya se hizo de noche bueno, ok ya es de día y proseguire con los cultivos me faltó por acá hacer otra área, como nomás tenemos patatas y trigo entonces pensaría como las patatas es algo que consumo pienso yo que consumiría más que el pan pero también el trigo me sirve para cuando tenga ovejas y vacas para hacer estos corrales entonces pensaría como son cuatro poner acá acá y acá de trigo y acá y acá de patatas así así tendría más eficiencia en los cultivos de los dos las dos comidas también voy a ir acá por agua de esta y me voy a comer tantitas vallas dulces porque porque están bajando la comida y por en general la vida que me bajaron los los villagers bueno, ok eh, contamos uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro y este es el quinto acá ponemos agua y ponemos la tierra así de cuatro lados por acá y ahora esto lo juntamos hacia acá esto lo juntamos hacia acá ya me rompí la sala hacia acá esto para acá y esto hacia acá ahora hagamos la tierra que faltó acá adentro aquí también bien igual y ya ahora bueno como tengo varias semillas entonces creo que ay deja poner acá esto creo que me alcanzaría para poner esto de trigo pero esto de patatas no porque ni siquiera todavía hemos cubierto todo esto completo de patatas ya yo creo que luego que tengamos las patatas pues ya lo llenamos todo ponemos acá esto así 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 acá aquí aquí agarramos de estas acá por acá más acá y ya y también como por ahora no tenemos acá lleno de patatas me gustaría llenarlo de trigo para no desperdiciar esto mientras se crecen las patatas suficientes para llenar este lugar así tenemos más eficiencia por ahora en la comida que nos alcanza aparte tengo muchas semillas y pues hay que utilizarlas aunque también sirven para los pollos pero por ahora sirven para esto así más por acá y ok chicos creo que ya ha quedado la zona de cultivos completa ya nomás faltaría que las patatas crecieran para ponerlas allá y acá también terminarlo y probablemente en un futuro si tengo zanahorias lo extienda por acá para más cultivos y ya creo que ya quedaría todo eso por ahora en los cultivos si ya quedaría todo hecho y bueno chicos yo creo que hasta aquí el video me despido aquí en atrás de mis no adelante de mis cultivos no se ha me despido adelante de mis cultivos y al ladito de mi casa y bueno adiós a un nuevo video más para el canal y bueno